Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más, gracias por estar acá, muy amable de su parte, de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal, y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos, para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad, en nuestro querido país El Salvador, bueno señora, antes que todo siempre me gusta traerle noticias de los capturados, pues la PNC captura a traficante de armas de la MS-13 en San Juan o Pico, este terrorista fue encargado de esconder y entregar las armas a los pandilleros que le dieron en la nuca a un agente policial en el 2016, ahí pueden ver ustedes, este lunes la Policía Nacional Civil capturó a un sujeto que traficaba armas y drogas para la pandilla MS-13 en San Juan o Pico, la libertad, el terrorista fue identificado por las autoridades como José Humberto Enrique, alias El Caballo, además se determinó que cometió diversos delitos en contra de los habitantes del cantón, nombre de Dios, en San Juan o Pico, la PNC detalló que alias El Caballo fue encargado de esconder y entregar el arma a los terrorista a los terroristas que le dieron en la nuca a un agente policial en el 2016, las autoridades incautaron dos revólveres y cartuchos que utilizaban el pandillero para cometer delito y será procesado por tendencia o conducción irresponsable de arma de fuego, pero también deberá ser juzgado por agrupaciones ilícitas, los resultados de la guerra contra las pandillas son evidentes y llevamos a la reja a los remanes. y terroristas declaró la policía y ahí pueden ver ustedes el arma que llevaba este señor, miren acá, este dos revólveres con suficiente abundante munición y aquí está el señor, verdad, así que tiene cara, yo no fui, pero es un gran malacate. también capturan a ex policía por homicidio en San Antonio o Santa Tomás, Obedizaía Coreana Hernández es señalado de darle en la nuca a un hombre a quien de partida en el 2021 se retiró de la PNC para irse a Estados Unidos. y continúa, la policía reportó la captura del ex agente policial identificado como Obedizaak Corea, Coreana Hernández de 38 años señalado de ser el responsable de darle en la nuca a un hombre en el municipio de Santo Tomás al sur de San Salvador. las investigaciones policiales han determinado que el ex agente de partida bebidas embriagantes con las víctimas cuando tras una discusión sacó el arma y le disparó. el homicidio se registró en la colonia Brisas durante el operativo policial para interceptar al criminal fueron incautadas dos armas de fuego. los registros policiales revelaron que Coreana, que Coreana Hernández formó parte de la corporación policial, pero que en el 2021 desertó para irse a Estados Unidos, regresó en octubre de este año a El Salvador. Bueno, ahora bien, Pablo Salvariño, les traigo otra otro chiste del día. Adivinen de qué vamos, de qué le vamos a traer el chiste del día? Pues aquí, como ustedes van a ver acá, usted puede ver esta gente que mira acá. Miren, miren, estos son los el movimiento Movistar de las víctimas del régimen. O sea, como dice aquí, el odio que siente esta gente por el país, el cual viven o tienen nombre, ya deberían de ser un delito. Quemar objetos en lugares públicos y en especial en un lugar del centro histórico. Vaya, este es el movimiento Movistar. Miren quién está ahí. Esta señora que se pone a gritar en todos los eventos que hace este movimiento Movistar. Y quién está ahí? Está la Dinargueta, la Ana Villoso y la Karina Sosa. Pero miren lo que anda haciendo el movimiento Movistar, el movimiento de víctimas del régimen, quemando objetos en el centro histórico de San Salvador. Ahí pueden ver ustedes. Esto es lo que hacen ellos. Marchan cada semana para pedir que liberen a los pandilleros. Verdad? Porque entre ellos hay familiares de pandilleros que andan pidiendo que los liberen. Pero miren, ahí pueden ver ustedes. Vaya, a esto llegan al centro histórico a quemar, a quemar objetos, a vandalizar el centro histórico que hoy está recuperado por el centro, por la comuna capitalina. Y ellos llegan a ser de chongue y ya por aquí tenemos un a un video donde también el FMLN. Anuncia a través de un video con la salpora cibernética el gran apoyo que tienen en la diáspora salvadoreña. Según ellos, pero tres pelones con el otro patas cuica de la diá. De 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 cómo se llama de la salpora cibernética. Miren, ya van a ver este video. El FMLN apoya a la diputada Dina Argueta, al doctor Morales y a la macora Castillo. ¡Eviva el FMLN! ¡Eviva! El FMLN apoya a la diputada Dina Argueta, al doctor Morales y a la macora Castillo. ¡Eviva el FMLN! ¡Eviva! Vaya, perdón. Estos arruinados piensan que con salir, permita, voy a subir esto. Estos piensan que con salir unos tres pelones ahí con ellos ya estuvo todo, ya ganaron. Imagínense, tristeza dan tres pelones y aún así dicen que son la diáspora salvadoreña. Por aquí tengo otra foto donde los del FMLN andan alucinando. Dicen que el pueblo los apoya. Miren, miren, que barbaridad, como que jardín infantil o de escuela dominical, puros niños en frente donde llegan los del FMLN a darle paja a la gente. Ahí podemos verla, Karina Sosa, ahí anda como que de verdad sintiera un gran amor por el pueblo. Miren, pueblo salvadoreño, para que vean que aquí no le damos paja a puros porque niños, se miran más niños que gente adulta en donde están esos arruinados, ¿verdad? Bueno, ahora bien, fíjense que me encontré un video. Aquí veamos lo que dice el mensaje que manda también la, la, ¿cómo le puedo decir? La reportera Elena Berberena, ¿verdad? Donde visitará las zonas que fueron dominadas por las pandillas. Veamos lo que dice la Elena Berberena, miren, ya van a ver. Esto va mucho más allá. El Salvador es el que está desafiando continuamente a los salvadoreños a todo el mundo. Porque se creen que está despertando este interés internacional tan enorme. Porque en un momento de decadencia donde tenemos un control político tan fuerte en Europa y en Estados Unidos, hay países que se les está escapando al primer mundo. Y son países considerados en vías de desarrollo o castigados como El Salvador, uno de los peores, que lo han desafiado y que encima están saliendo adelante. Por eso es un verdadero desafío, el desafío histórico que está promoviendo los salvadoreños y su presidente, ahora con mi ley también en Argentina, contra esta agenda internacional. Porque ya me dirán, yo no había visto nunca en la vida tantas noticias de este país. Es que nunca había visto cuando realmente se estaban cometiendo allí un verdadero genocidio, atrocidades sangrientas. Y ahora resulta que es que cualquier cosa de verdad les digo, porque claro, yo trato ya mucho el tema porque es que lo está tratando la prensa española también, minuto a minuto, y digo, es que tengo que estar continuamente desmontando el relato a todos estos. Porque es a los cinco minutos de cualquier movimiento que haga Bukele, el diario El País lo lleva en su portada internacional en grande, o sea, en primera plana. Y dices, pero bueno, pero qué animadversión tiene como una persona que lo único que ha hecho al fin y al cabo es meter a los delincuentes en la cárcel. ¿Qué prensa vomitiva es esta? Porque no tiene ya otro nombre. Y es que sigue siendo así. Y están a peor, a peor, cada minuto a peor. Con lo cual ahí vamos a darle, vamos a darle una torta de realidad a esta prensa propagandística. La diáspora salvadoreña, que tengo que agradecer muchísimo a Bukeleana, de verdad, y a todos ellos que se están moviendo en internet, se están moviendo en TikTok, se están moviendo para ponerme un cámara. Ahí pudimos ver las declaraciones de Elena Berberena, ¿verdad? Lo cual ella, recuerden que ella la quitaron de su trabajo por exponer la realidad o la verdad de nuestro querido país El Salvador, ya que los medios de comunicaciones chayoteros de allá de Europa se dedicaron a despotricar contra el presidente Nayib Bukele y se dedicaron a hacer, ¿cómo le puedo decir? A querer vender una imagen de un presidente opresor, de un presidente que no le importaba los derechos humanos, pero no decían la realidad de que realmente Nayib Bukele iba detrás de aquellos que le habían quitado los derechos constitucionales a un pueblo entero, ¿verdad? A un pueblo que tenía secuestrado en su propio territorio y donde el pueblo, aún siendo salvadoreño, no conocían su país y no podían disfrutar su país debido a las fronteras imaginarias que habían en El Salvador a causa del asedio o a causa de que las pandillas habían tomado control casi del territorio nacional. Todo eso lo expuso Elena Berberena y próximamente llegará a El Salvador, ¿verdad? Colaborará con Nathan Vázquez y las cosas como son, en cómo se llama, en una forma de estar interactuando, hablando sobre las elecciones en El Salvador. Entre otras cosas, también la señora Evelyn Martínez en este caso está de acuerdo y explicó que el partido Arena y el FMLN, por ejemplo, les mostré aquí las cosas que anda haciendo el FMLN acompañando al movimiento Movistar de supuestamente, entre comillas, víctimas de régimen de sección, los que andan haciendo vandalismo en el centro histórico de San Salvador. Veamos lo que dice la señora Evelyn. La extinción del partido Arena y del partido FMLN es casi asegurada en esta elección. Yo esto, si la extinción, estos partidos ya no se recuperan de esta... Fíjese que... ¿Usted cree que Arena y el FMLN están a paso de extinción? Mire, fíjese que el 23.6% nunca votaría por Arena. El 34.9% nunca votaría por el FMLN. Sumemos estos dos. 23.6 más 34.9, el 58.5% de las personas entrevistadas nunca votaría por Arena y o por el FMLN. Entonces, esto le dice hasta acá, casi el 60% de las personas entrevistadas no quieren volver al sistema bipartidario, al sistema de Arena y el FMLN. Eso está claro. Por eso es que digo, no vayan a empezar a creer que, ay, porque ya quiere que gane Arena o quiere que gane el FMLN. No, si la gente no los quiere. Además, a eso súmele. No sé si vieron las respuestas cuando a la gente le preguntan qué es lo primero que se le viene cuando ve el partido FMLN. Violencia, corrupción, la primera cosa. Y lo otro, lo primero que tiene Arena, corrupción, Antonio, etc. Entonces, la gente no quiere esos partidos. Entonces, aquí, en esta cuestión, esto es lo que la oposición política debería de ver como una oportunidad. Pero si tuvieran la madurez suficiente, tanto el candidato del FMLN como el candidato de Arena y quienes los asesoran, deberían de tomarse en serio estos resultados y decir, no, mira, nosotros no vamos a traer votos. Ahora. Desde el punto de vista académico, Julia, es posible hacer una relación respecto, vaya, digo, está claro que hay una especie de contundencia en las respuestas de la gente. Yo no votaría por Arena, yo no votaría por el FMLN, y al conjugar todos esos elementos nos pone claramente en un terreno en que los partidos políticos siguen teniendo un rechazo de parte de la población. Está claro. Ahora, hay una cosa que sí me llama la atención, que es la que usted plantea, sobre el tema de las personas que no han decidido por quién votar. Sí, el 47.8%. Es posible, y ahí voy a la pregunta, es posible. Bueno, sí concuerdo con la señora Eveline Martínez. Efectivamente, el partido Arena y el FMLN están predestinados a desaparecer. A desaparecer políticamente en las próximas elecciones. Porque lo primero que se le viene, las encuestas han reflejado que lo primero que se le viene a la gente cuando mencionan Arena o FMLN, lo primero que se viene es corrupción, traición, mentirosos, mañosos. Entonces, lo que haga el chino o lo que haga el FMLN de aquí para allá no tendrá impacto. Ya el pueblo está harto y el pueblo está desesperado por sacarlos de la Asamblea Legislativa en el 2024. El presidente Nayib Bukele se los anunció, donde les dijo, traidores, se los dijo en su cara en la Asamblea Legislativa. Y les dijo, el pueblo salvadoreño les pasará factura. Se está cumpliendo y se va a cumplir las palabras del presidente Bukele. Incluyendo, Mauricio Funes lo aseguró categóricamente, Nayib Bukele va a enterrar al FMLN en las próximas elecciones. El FMLN, aún haciendo esas babosadas, acompañando manifestaciones que andan quemando objetos en el centro histórico que está reordenado, donde miren, miren cómo son estos, estos desgraciados. ¿Por qué van a quemar cosas al centro histórico? Para espantar a los, a los turistas, porque recordemos que miles de turistas están llegando a Salvador y están llegando al centro histórico de San Salvador. Ahí, entonces, ahí hay, ¿vieron ustedes? Quiero ver, se los voy a poner otra vez, para que vean que no es paja. Déjenme ver si no lo borré. Vamos a ver. Vaya, miren. Ahí está, ven. En el centro histórico de San Salvador, quemando objetos. ¿Para qué? Para correr a la gente que está llegando. Por eso, en el 2024, bolas de arruinados van para afuera. La Claudia Ortiz también acompaña a este grupo de personas y supuestamente dicen que marchan pasivamente. ¿Usted cree que es marchar pasivamente? Estar creando objetos en forma de ataúd y darle fuego en un lugar donde llegan miles de visitantes. O eso puede ser hasta un sabotaje o un boicot contra la ciudad de San Salvador o para que la gente no llegue al centro histórico o para que salga en las portadas, ¿verdad? Pero sigamos escuchando lo que dice esta señora, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame. Aquí está. Gracias. Julia, extrapolar la pregunta directa de la gente. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría? Con esa interrogante respecto a que hay un porcentaje bastante grande de personas que no van a votar. No, que no han decidido. ¿Por qué no han decidido? ¿Por eso le digas? No, mire, una extrapolación directa no se puede hacer. No, no, eso tampoco. Entonces que hay 47.8% que no van a votar por el presidente. Bukele o por Nuevas Ideas o por Arena. No, simplemente gente que o no quieren decirlo, porque es otra cosa. O no quieren decirlo o dicen que no han decidido todavía. O que no han decidido todavía. Pero eso no garantiza que ese voto va a ir para Arena o para el FMLN. Ni siquiera lo conocen en los territorios. No lo conocen. Bueno, de hecho en esa encuesta el partido Nuestro Tiempo llega a un 0,3. Sí, sí, es que no lo conocen. Un 0,3. O sea, de los que... No, no. Por eso es que yo no estoy diciendo que el señor Parada es el que va a ganar o el que... No, no. Sino que yo lo que le... Pero lo coloca en una segunda vuelta. Podría ser él. ¿Con esos porcentajes? No, pero es que no con esos porcentajes, sino que... ¿Dónde podría él estar en una segunda vuelta? Una segunda vuelta podría él estar ahí si el partido FMLN y el partido Arena... Renuncian. Renuncian. Aceptan su destino. Aceptan su cruel destino. Pues eso que... Mire que para aceptar algo así, eso es una madurez política. Oigan, aceptan eso y dicen, nosotros retiramos y pongamos lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos en función del candidato de Sumar. Que no digan del candidato de Nuestro Tiempo, sino que del movimiento Sumar, ¿verdad? Que es como originalmente se estaba planteando. Eso podría llevar a que los votos del FMLN y los votos de Arena, que son poquitos, más una parte de los que no han decidido por quién van a votar y una parte de los que nunca votarían por el FMLN o por Arena, pudieran orientar su voto en escenario. Pero, claro, aquí usted me decía, y si mi abuelita tuviera rueda, sería bicicleta. Yo sé que están pensando eso, sí, sí, obviamente no lo van a hacer, porque no tienen una visión de país para hacerlo. Y a lo mejor no hay segunda vuelta. El candidato del frente, Manuel Flores ha dicho claramente, no voy a reír. No, no lo van a reír. Y los de la arena, peor. No, si es que... Vaya, todo iba bien. Pero, ¿quién le dice a ella o le asegura que renunciando a Arena y el FMLN y llevando solo a Joel Sánchez como candidato va a obligar a una segunda vuelta? Arena tiene... ¿Cuánto? ¿Cuánto dijeron? Déjeme ver. Arena tiene... Lo voy a hacer grande aquí para ver. En preferencia de partido político para presidente. Arena tiene 1.5 de preferencia. El FMLN... Miren, no es paja lo que le estoy leyendo. Miren, vaya. Si nos vamos acá, Arena dice 1.5. FMLN 2.4. Sumando eso más esto, serían 3.9 más 0.3. Podemos decir, digamos, haciéndole el paro, digámosle 4. 4 por ciento ante un 61 por ciento del presidente Nayib Bukele. O sea, la señora de que está hablando. Mire, por aquí alguien hizo una encuesta así al azar. Que me gustaría ponérsela. Mire, aquí en esta encuesta la hicieron al azar. En lo cual... De los cuales han votado 5.000 personas. Mire, 5.000 personas han votado en esta encuesta. En la cual pusieron, en caso de que usted vote en las elecciones presidenciales del 2024. ¿Por cuál candidato votaría? Y de las 5.000 personas que... Mira, le voy a enseñar para que vean que no es paja. Mire. Mire, aquí puede ver ustedes. 5.000... Ahí abajito aquí dice 5.300 votos. O sea, la gente que ha votado. Y lo cual dice el 77 por ciento dice que va a votar por Bukele. 9.3 por Luis Parada. 9.5 por Chino Flores y Joel Sánchez 3.3. Digamos, sumando aquí esto, ¿verdad? 9 más 9, 18. 18 más 3, 21. 21 más los otros porcentajes, digamos 22. Ante el 77 por ciento del porcentaje que ha votado hacia arriba. No le llegan, pero ni a la mitad. No le llegan ni a la mitad al presidente Nayib Bukele. Así que está... Vaya, así que dice mi decisión muy particular para la elección del presidente Nayib Bukele. Así que ahí pueden ver, un usuario hizo... Mire, y apenas tiene 1.000 seguidores. Y él hizo esa encuesta y el presidente Nayib Bukele sale también bien ponderado. Así que, señora Evelyn. Le voy a regalar unos lentes para que vea la realidad y deje de darle paja al arruinado de Luis Parada. Bueno, lo voy dejando hasta aquí, pueblo salvadoreño. Déjenme su comentario. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Hace un par de horitas hicimos un en vivo que estuvo bien bonito. No te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis y es de choto, no te cuesta nada. Así que, lo veo en mi segundo canal, La Neta SB. Debajo de este video, les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulú! ¡Nos vemos, pueblo!